Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Nacho, un gusto saludarte, gracias por este rato, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Hola a ti, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andás vos? Todo bien, todo bien. Bien, pasaron un poquito las horas un poco más tranquilo de lo que aconteció ayer con Villa Española. La verdad Nacho, sinceramente, uno vio el partido a través de la televisión, todavía no logramos entender por qué te terminan expulsando y además la jugada que vos la subís en tus redes sociales y está también en distintos lugares confirma claramente que lo que te pasó a vos fue una situación puntual donde te resbalaste, pretendés como recoger la pierna y te termina igual el árbitro expulsándote. Contanos un poco lo que pasó y bueno, ¿cómo fueron estas horas a posteriori de esa situación? Sí, obviamente que en el momento mucha calentura porque obviamente siendo protagonista de la jugada quién más que nosotros como para podernos cuenta si estuvo bien o estuvo mal. Después que pasaron las horas, obviamente que la vi detenidamente muchas veces la jugada y sigo sin entender que fue lo que vio el árbitro, pero bueno, puntualmente fue un despeje de un jugador de ellos y en la mitad de la cancha yo rechazo que llevo un segundo antes que Mati Riquero y cuando estoy despejando con la pierna de apoyo me resbalo por el estado de la cancha y intento sacar la pierna lo más atrás que puedo y claro, Mati Riquero viene hacia mí y obviamente que termine impactando el útero o sea, sin ningún tipo de intención. Claro. Consulta, ¿el árbitro te sacó roja directa? Sí. Claro, porque eso es... Lo que más me sorprendió en el momento que me levanté. Claro. Mirá, vos sabés que este, Nacho, seguramente te habrán comentado, hace no mucho tiempo atrás en un partido, Armando Méndez jugando por Nacional, se resbala, se lleva puesto un rival. Obviamente se resbaló, fue sin querer. En ese momento lo que le saca el árbitro es una segunda amarilla, él ya tenía una y lo terminan expulsando. No es igual esta situación porque el árbitro, Diego Ribeiro, lo que te saca a vos es roja directa. Exacto. Bien. ¿Te explicó algo el árbitro? ¿Pudiste hablar con él de por qué pasó lo que pasó? No, también es parte de que se agranda mi calentura porque yo le voy a explicar que me resbalé. Igual entiendo que el tema de resbalón pasa en segundo plano porque si yo le hubiera metido una patada en el pecho, por más de que me resbalé, él tiene que jugar por lo que pasa. En este caso no hubo una intención. A pesar de que me resbalé y está claro que no tengo intención de golpearlo, yo traigo mis piernas lo más que puedo hacia mí. Hay gente que la vio y me escribió y me dijo, sí, vos la traés pero hasta cierto punto como que yo al final dejo la plancha. En realidad yo la traigo lo más que puedo. El impulso que yo tengo hacia abajo, yo más de lo que la recogí, no la puedo recoger la pierna. Claro. Claro, me dejó mucha molestia de parte del juez que... O sea, no era que me diera una explicación, pero por lo menos que me hiciera atender de alguna manera por qué había sacado la roja directa estando tan cerca. Claro, porque ese es el otro tema. El otro tema que llama la atención es lo cerca que estaba el árbitro. O sea, no es un tema de que por ahí quizás un compañero tuyo, un colega lo tapó y él supuso que pasó algo que realmente no pasó. Él estaba muy cerca la jugada. Claro, es lo que más me llama la atención mismo. Los compañeros y el chafuñero también se sorprendieron en el momento que saca la roja, obviamente a ellos les servía, porque estaban como un hombre de más, pero como que quedaron sorprendidos de la jugada, o sea, de lo que había dictaminado el juez. Claro. Bueno, a vos te pulsan en el primer tiempo, y la verdad, Sarrito, tus compañeros, remantó el primer tiempo y todo el segundo tiempo con uno menos, y terminan empatando en el final, que yo creo que termina siendo muy justo, Nacho, no sé cómo lo viste vos. Porque te digo la verdad, en situaciones de gol yo creo que hasta Sarrito tuvo más que Villa Española. Sí, obviamente que mi calentura en el momento, obviamente es por la roja, obviamente que es lo personal, pero sabiendo que quedaba casi una hora de partida y que mi compañero iba a tener que correr con lo que eso conlleva en este fútbol, estar con uno de menos, y saber que si iba a hacer cuesta arriba el partido, pero sí creo que fue justo, y hasta quizás con unos 5 o 10 minutos más creo que se lo podíamos hasta haber ganado. Claro, claro. Bueno, ¿cómo estás, Sarrito? Yo no vi el partido contra Torque, lo vi muy bien. Lo vi, bueno, ayer contra Villa Española, lo vi también bien. Por ahí de repente hay un partido que merecieron más del resultado obtenido. Están ahí en la mitad de la tabla. Yo creo que lo vienen haciendo muy dignamente. Contame vos un poco las reflexiones que te merecen esta participación de Sarrito hasta ahora. Sí, yo creo que tenemos un equipo bastante parejo, pero lo más importante es que tenemos clara la idea del entrenador, que salimos a lo que jugamos. Puede salir obviamente a veces mejor, a veces no tanto, pero tenemos clara la idea. Creo que somos un equipo bastante compacto, que laburamos los 11 a la hora de marcar y de ser un equipo corto, y que tratamos de tener movilidad para hacer opción de pase siempre. Y creo que quizá en algún partido nos ha fallado un poco la definición o generó un pase al predominio que quizá tuvimos, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien. Claro, claro. ¿Cuántos años tenés, Nacho? 29. 29. Estuviste en Danubio, estuviste en Miramar, Villa Española, Progreso, después estuviste en el exterior y volviste ahora a Sarrito. Contame un poco de tu experiencia en el exterior. Estuve dos años en Ecuador primero. ¿Fuerza Amarilla? Sí, Fuerza Amarilla primero fui para el ascenso, tuvimos la suerte de ascender, que me quedé al otro año a jugar en la A, y el año pasado estuve en Chile, en Arica. En Arica. Ahí está, ahí está. ¿Y esas experiencias cómo fueron? Contanos. No, muy bien. La verdad que Ecuador me dejó cosas hermosas. Bueno, llegado, pasados unos meses me puse de novia y estoy acá con mi novia, es ecuatoriana, o sea que se podrá imaginar que sí que me dejaron cosas lindas y en lo deportivo, en un fútbol muy físico, la verdad que tiene una gran capacidad atlética los ecuatorianos y el fútbol chileno creo que es mucho más técnico, que todos los equipos salen a proponer y juegan de igual a igual y por eso que lo hacemos de tranquilo. Claro, claro. Bueno, y llegaste a Cerrito y tenés contratos, ¿hasta cuándo en Cerrito? Hasta diciembre. Hasta diciembre. O sea que va a pasar lo que queda de la apertura y todo el torneo de clausura. Sí, correcto. Bien, ¿cuál es tu idea luego? No, mi idea es poder jugar la mayor cantidad de partidos que se pueda y tratar de primero quedarnos con el equipo en primera y creo que cumpliendo ese primer objetivo que nos trazamos estaríamos muy cerca de también de meternos en una copa y creo que tenemos potencial y las cosas claras que se puede con los pies salen a la tierra pero con convicción de que podemos podernos meter en una copa. Claro, vos fijate que las copas hoy tenés los cuatro primeros al Libertadores en distintos momentos, en distintas fases, los otros cuatro, el quinto al octavo en la Sudamericana y la verdad que ustedes lo vienen haciendo muy bien, metidos ahí en mitad de tabla. Yo creo que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Por ahí de repente a algunos los puede subestimar. Yo te reitero, vi algunos partidos de Cerrito y me pareció muy interesante el juego que mostraron. Sí, yo creo que físicamente estamos en un nivel muy alto, tenemos bastantes altos minutos de presión en lo que respecta a un partido. Creo que la idea también es que tenemos una buena idea de salir rápido de contragolpe cuando quizá un equipo como Tor que quizás no nos podría tener la pelota, obviamente algún equipo grande que sabés que va a tener la pelota más que vos, pero creo que tenemos una buena mistura entre juventud y experiencia que hace que estemos donde estamos. Claro. Hoy fíjate que están décimos, pero están a tres puntos del octavo, que es Wonders, que es el que estaría con Cerro Largo en la misma cantidad de puntos, eventualmente, si el campeonato terminar hoy clasificando una Copa Sudamericana. O sea que están, si ustedes se salvan del descenso, tienen una chance muy concreta de meterse para pelear un octavo lugar en la Sudamericana. Sí, 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 estamos ahí. Creo que mismo si ayer terminábamos ganando, creo que hasta quedábamos séptimo, octavo, por diferencia de gol. O sea, creo que es muy parejo y sabiendo que, como vos decís, que creo que quizá en algún partido se nos escapó algún empate o algún punto que podríamos estar un poco más arriba. ¿Cómo se viene el tema con Nacional ahora? ¿Se prepara distinto, se prepara igual? No, obviamente que la motivación es distinta. Bueno, no me va a tocar jugar, pero sabiendo que todos los compañeros lo van a hacer muy bien y obviamente que es una motivación, como te decía, extra, pero teniendo claro que se puede ganar. Nacho, en el partido pasado, en Nacional vieron Quinta, Amarilla, Vergesio y Corujo, el zaguero y el número nueve de Nacional. Yo lo que tengo entendido como información, que previamente se había hablado del tema con Corujo, no así con Vergesio, para que se sacara la amarilla en este partido con Cerrito y limpiar la foja, digamos, para el partido con Liverpool y River. ¿Eso te genera algo en lo particular? ¿A ustedes, a vos particularmente, al grupo? Sí, a mí particularmente sí como que me toca un poco el orgullo, pero es una cosa mía. Entiendo que es parte de una estrategia, que puede ser parte de una estrategia, porque así lo entiende Nacional, pero a mí siempre me... cuando jugas contra cualquier equipo, siempre me gusta que estén todos completos, para que después no haya ningún tipo de duda de que el resultado pudo haber sido justo. Pero en ese sentido sí siento que quizás entienden un poco que es un partido más accesible que en el Liverpool, pero bueno, esto ya es cosa de ello. ¿Vos sentís como que subestiman a Cerrito? Sí, un poco sí, porque entendemos que son jugadores claves que quizás venían ahí con el tema de las tarjetas en el filo y quizás eligieron este partido, pero bueno, como te digo, no nos vamos a centrar en lo que ellos piensan, sino sabiendo que nosotros tenemos armas y que le vamos a jugar de igual a igual. ¿Cómo se le juega a Nacional, Nacho? Yo siento que lo más cercano, lo ideal sería a cómo le jugó Peñarol el segundo partido, o sea, el primero de la... ¿De la Sudamericana? Sí, quizás dejándole a los centrales jugar un poco y estar atentos a la movilidad de los extremos, pero bueno, obviamente que ahora hay que ver quién juega. Sabemos que no es lo mismo que esté Bergecio, que esté otro jugador, lo mismo que con Corujo, que ha venido siendo desimportante, pero bueno, intentaremos no alejarnos de lo que nos ha traído hasta donde estamos y imponernos nuestras condiciones en los momentos del partido. ¿Cuál es la fortaleza más importante que vos le destacas al equipo, a Cerrito? Yo creo que físicamente, mentalmente, estamos muy bien. Nos hemos sobrepuesto a quizás dos o tres derrotas seguidas, creo yo, inmenógicamente, salvo la que fue con... No me acuerdo si fue con Wander, que estuvimos con un hombre de menos, pero después, miento, con la de Peñarol, salvo eso, que le estábamos haciendo un buen primer tiempo, quizás en el segundo tiempo, en cinco minutos, se liquidó el partido por errores propios, pero después, creo que hemos hecho un gran campeonato y hemos jugado de igual a cualquier rival y creo que esa es la clave y es la manera que tenemos que continuar. Está claro que cuando hay una expulsión que determina el árbitro, más allá de si está bien o está mal, ese jugador automáticamente, por un tema administrativo, ya el siguiente partido no lo juega, que es lo que te pasa a vos. Factiblemente, no sé si tenés antecedentes o no, habría que verlo, de alguna otra expulsión, pero está claro que si no tuviste ningún tipo de responsabilidad y para todo el mundo la situación se entiende de que el árbitro comete un error, no debieras recibir una sanción más allá de la automática. Yo leía un poco en las redes sociales tuyas y en uno de los tuits pusiste espero que dentro de nuestro gremio a corto plazo podamos lograr algo tan importante como el poder defendernos ante este tipo de injusticias. Vos lo que decís en otras palabras es si yo tengo un documento que demuestra que no me mandé ninguna macana como para que sea roja directa, ¿por qué no me deja mostrar el video donde lo tengo que mostrar y ni siquiera comerme la automática? ¿A eso te referías? Sí, es cierto que tuve la... o sea, no tuve yo la experiencia pero viví la experiencia de un compañero que allá en Chile con esto que te digo teniendo el material en este caso el video el jugador puede pedir una audiencia el año pasado fue por Zoom por todo el tema de la pandemia pero tuve un compañero que le quitaba una sanción mostrando un video y obviamente testificando entendiendo que el juez se había equivocado y las personas que tenían que verificar el tema de la sanción se la sacaron y ni siquiera le dieron el partido automático la fecha automática o sea, se perdió lo que quedó de ese partido los minutos que quedaban de ese partido pero después pudo volver a jugar el partido siguiente claro lo que pudo hablar yo con con Tiojo Pérez que me llamó a la noche y entiendo que ojalá que el día de mañana se pueda por intermedio de la AUS también lograr algún punto de encuentro para poder también defendernos en estos casos claro porque acá en el tema de la automática no entra ni siquiera en consideración el tribunal correspondiente es una pena automática producto de la de la sanción de expulsión y es un tema meramente administrativo pero lo que vos decís estaría bueno o sea si claramente se puede demostrar que hay un error no exprofeso no hecho a propósito por parte del árbitro en un partido donde no hay bar o sea supongamos que este partido hubiera tenido bar seguramente le hubieran dicho al árbitro anda a revisarla porque no es para roja y el árbitro lo hubiera revisado y hubiera retrocedido en su decisión pero el caso de no haber en esta situación puntual lo que dicen ustedes es che tener la chance de rápidamente demostrar de que hubo un error y a través del documento correspondiente para poder en definitiva no ser sancionado por algo que no debí serlo de alguna manera pasa por ahí claro claro obviamente que bueno en parte ya que lo enlazo con ese tema estoy bastante en contra de que solo hay en algunos partidos bar y no en todos considero que es o para todos los partidos o para ninguno de la fecha a una estamos de acuerdo de la mitad de campeonato cuando obviamente quizás están jugando muchas cosas pero bueno es parte de todas las cosas que están dando de nuestro fútbol está bien está muy bien bueno veremos que pasa con con nacional y este enfrentamiento con serrito ya en la en la recta final del del campeonato nacho te mando un abrazo grande gracias por estos minutos gracias por estar me quedé pensando lo que me decías así que tu tu pareja tu señora ecuatoriana se vino a vivir al uruguay si si de acá me está acompañando me imagino el frío que debe estar pasando no si porque ella de Guayaquil tremendo claro un día un día de frío hay 30 grados claro la humedad que hay se siente mucho más entonces la está sufriendo pero bueno está bien yo la estuve la estuve ayudando a pasarlo no tan difícil está muy bien está muy bien fuerte abrazo Nacho gracias por estar y este y bueno y lo mejor para vos y para Cerrito lo que viene claro un abrazo grande saludos a todos pásalo bien pásalo bien